No cambies de tema wey, ya voto, wey. Cero, no a cero. Ah, pues dale eso. Bueno, pues entonces vamos a hacer otra, vamos a recoger los cigarros. ¿Los cigarritos? Si, tenemos que ir a Titans End. Para la retirada de productos. Podemos hacer varias misiones y no cobrarlas y después recibe la experiencia. Entonces vamos a Titans End. Trippense el carro o quien quiera ir a Titans End. Ah, bueno, me voy yo y luego ustedes se teletransportan. Y al cabo les queda una estación cerca. Espérame, pero si, si hay una estación cerca, si no me falla. Si, hay una estación cerca. Si, hay una estación cerca de vehículos. Uy, que se me hace que tome la ruta más estúpida para llegar a Titans End, pero bueno. Ok, se teletransportan ese vehículo. Y ya. Me siguen. ¿Me teletransportaron? Ah, bueno, pues. Agua. ¿Sabes qué? Creo que ni siquiera es por ahí. No, creo que ni siquiera es por acá. Lo mismo que no me gusta es la topografía. ¿Cómo te la representan? Tiene que ser el slot 2, güey, creo. Aquí estoy, aquí estoy. Es el color café. Por eso les cambia de color. Cámbianse al que sea color café, güey. Aquí es el color, güey. Ah, sí, sí, sí. ¡No, no! ¡Está acabado! ¡Acá se lo busca! ¿Ok? ¡Está lo atorado! ¡Está lo atorado! ¿Ustedes con el amigo? ¡Está lo atorado! ¡Puesto lo que quieras, que se vea el carro azul y anda en otro pinche, grado, que no tienes que ver, güey. ¡No, güey! ¡Está lo atorado! ¿Y quién la tiene que desaturar, tú? ¡Vente pa' acá, güey! ¡Ni siquiera estás en el carro adecuado! Si estás en un carro, no estás en el carro que debe de... ¡Ay, no chingues, bebé! Woka, mijo, vete a ese carro y le hice caso. Te engañaste, Woka. El carro café, güey. El otro del carro azul. Ah, tengo uno de los cigarros, güey. Ay, ¿pa' qué? Ya cuando llegues, como diario, güey, hicimos todo el pinche desmadre, güey. Y nomás llegas a... A recolectar las armas de los cadáveres, llevártelas y venderlas, güey. Aquí hay otro. Un cigarros, sí. ¿Tienen que estar aquí los tres? No creo, ¿no? ¿Tienen que estar aquí los tres? No creo, ¿no? No, güey. Y pa' mí que esto es pura cajeta que los tenemos que encontrar aquí. Pa' mí que el otro tiene que estar por fuera. ¿Cómo le hiciste pa' encajar tu rifle en la montaña, Woka? Ah, mira, hay una rampa ahí, ya decía yo. ¿Cómo subimos a esta estúpida rampa de ahí? Bien. Por este puente de piedra. ¿Y cómo llegamos al puente de piedra? ¿Quién es jodido? Ah, por acá. ¿Y cómo llegamos allá? Para mí que es puro mendiguador, no te puedes subir ahí. O a lo mejor si es zona jugable. ¿Pero cómo diablos llega? Tal vez por acá. Ah. Ay, le mochó un brazo a un enanito, Woka. Traigo un revolver que traiga una navaja abajo, Woka. Tomala. Si me golpea, da una navaja sube. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos a cruzar la navaja. Me gusta que como recargue el revolver. Me gusta que haga un cilindro todo a lo mejor. Cuando estamos fuertemente como... El momento está ahí. No se va a matar. Eh... Seguila el revampo, voy a morir aquí. Aaaaaaaa. Ponte a buscar los cigarros Ponte un cigarro Por eso es la parte de buscarlo ¿Te atoraste? No chingues, ¿en serio güey? ¿Estás atorado en la montaña? Yo pensé que dejaste tu monito Ay, cabrón Espérame Ya pensé que No, pero no se puede quitar de ahí Yo pensé que estabas ahí viendo el menú o algo Espera, me dejan hice un viaje rápido para Obligarte a salir de ahí ¿Qué no dice? ¿Cómo carajos se hicieron para...? Ay, volvieron a generar dos carros cafés Cabrón, ¿sabes? Nuestro viaje rápido más próximo Ah, ya vimos Luego, luego Ok, viaje rápido Ahorita todo mundo se viene conmigo Y nos regresamos a buscar esa estúpida caja de cigarros que nos podemos encontrar Esas misiones son más difíciles, güey Batallamos menos matando a medio mundo, güey Que encontrando los objetos de los ítems Oye, güey Pero a ella ya no le va a dar ese logro, güey No nos ha hecho nada Ay, se fue No te creas, Jess Tienes que estar aventando veneno Te escurre el veneno de los colmillos, cabrón Sabes cómo es ese güey, güey Con la ranura uno Y voy a generar un carro rosa en la ranura dos Con doce, con doce Ok Ok, rosa, hombre Pa' que lo distingan, maldición Ok, bueno Entonces Bueno, el Goka ya se fue Estamos aquí cerquita, espero Ahí se fue el Goka Sí, pues tenemos que ir ahí, güey Llegamos Ahora tenemos que buscar la estúpida caja de De aquí de Cigarro Ah, mira Por acá se sube entonces Va a estar acá arriba, güey Ya decía yo que estaba una rampa Y de más de y medio Por acá se sube Y ahí está, mira Ya está esa cosa Rayita verde Eh, aquí está El indicador, vean Ahí está Cigarro, caja Y una caja de armas, mira Uuuu Eso es Nomás trae una sola pistola Que no joda Que tacaño el juego, vean Todo un cofresote Y nomás saltó una pita Viento Entonces Ya le hicimos, ¿no? Y ahora Dice Panel recompensas de